y precisamente en relación con esto creo que hemos hablado bastante sobre la mala relación con la comida y se habla mucho sobre la mala relación con la comida pero puede existir también mala relación con el entrenamiento con el ejercicio si ya de hecho la obsesión por el ejercicio físico existe y está diagnóstica normalmente por la parte que por la parte que me toca lo que yo suelo ver en mucha gente sobre todo que utiliza el ejercicio de una forma incorrecta porque se asocia a la pérdida de peso o sea desgraciadamente muchísima gente usa el ejercicio como vehículo para perder grasa es curioso que irónicamente el ejercicio per se ha demostrado que no es una buena herramienta para la pérdida de grasa si lo es para el mantenimiento del peso perdido pero no para la pérdida por distintos motivos o sea por un lado tiene que el propio ejercicio en muchas ocasiones no supone un gasto energético tan importante como la gente se cree o sea una persona que hace spinning tres veces por semana puede estar gastando en ese spinning semanalmente unas 1200 1500 calorías siendo generoso realmente si te va al equivalente energético de un kilo de grasa corporal son 7000 calorías o sea fíjate el poco impacto que va a tener ese ejercicio físico en la movilización de esa grasa no movilización y oxidación que eso son otro debate no que la gente suele confundir entonces si alguien me dice no pero eso supondría aproximadamente no ser 200 300 gramos por semana si siempre que la variable ingesta de energía estuviera fija pero es que ahora vamos con la otra parte el impacto que tiene el propio ejercicio en el hambre es decir en el momento que tu cuerpo percibe que el gasto de energía ha aumentado el hambre va a aumentar y va a depender también del tipo de ejercicio si además es irónicamente el ejercicio suave o el cardio el lice es ejercicio realizado a baja intensidad lo que yo estoy utilizando con idea de perder grasa lo siento amigo mío pero es que lo que estás detonando el efecto contrario porque eso lo que genera es más hambre eso no ocurre con el hip pero sí con el lice entonces claro o sea estoy utilizando una herramienta que me está causando lo contrario y luego tiene la parte hedónica del ejercicio es decir hago ejercicio me siento bien y como sabes o sea el famoso me lo merezco joder que partido de solteros contra casados me da hoy me merezco una pizza ese tipo de conducta incluso hay algunos estudios que son pues más anecdóticos que demuestran que sólo el hecho de pensar que esta noche voy a entrenar me hace aumentar el tamaño de las raciones o sea en un mundo en el que esas variables están libres es súper difícil que el ejercicio sea una herramienta efectiva para la pérdida de grasa entonces como te decía toda la gente que utiliza el ejercicio físico para la pérdida de grasa ya de por sí no tiene una verdadera relación saludable con el ejercicio porque el ejercicio es de todo menos una herramienta de pérdida de grasa ¿vale? o sea en un programa bien estructurado con todo el resto de variables controladas obviamente introducir el ejercicio el trabajo cardiovascular específicamente sí que puede ser una herramienta útil pero no en el resto de situaciones entonces a la gente se le olvida ¿qué? que el ejercicio es una herramienta de control del estrés de mejora de tu masa muscular mejora de la postura o sea al final está obviando esas ventajas y está centrándote en algo que realmente no es no es productivo que es la pérdida de grasa ¿qué ocurre? porque cuando la gente ya de por sí tiene una mala relación con la comida tiene una mala relación con su imagen corporal utiliza el ejercicio como método de compensación o sea es una herramienta compensatoria como me he pasado comiendo pues ahora me machaco a cardio por eso además estrategias como el ayuno o la dieta cetogénica son tan seductoras para gente que entre en ese círculo infernal de compensación es decir compensación, restricción atracón y vuelta a empezar ¿por qué? porque son soluciones muy rápidas en el corto plazo si yo me doy un atracón porque se me ha ido la cabeza porque he tenido un problema en el trabajo y me he comido no sé 10.000 calorías en chocolate pues mañana empieza una cetogénica entonces en 3 días he depletado todo el glucógeno me he soltado agua y esto marcha entonces eso ya me calma y vuelta a empezar ¿no? con el ejercicio o sea fíjate si lo utilizas también en esa fórmula de mecanismos compensatorios fíjate o sea el desastre que estás creando ¿no? yo he llegado a ver gente que me he dado cuenta con el tiempo que corrí a maratones por perder peso y entonces dices tú estamos muy jodidos o sea porque además yo soy el primero que digo mira si lo que buscas es estética olvida a la maratón o sea vete al gimnasio si el fitness es lo mejor o sea si lo que tú buscas es estética el trabajo de fuerza el trabajo tipo culturista el trabajo del fitness ha funcionado siempre y sigue siendo el número uno para la mejora de la estética pero matarse a correr por una mejora estética es absurdo pero es que va de la mano o sea realmente va de la mano de trastorno de la conducta alimentaria al final es que es todo ¿no? entonces esa persona no es feliz con su imagen la comida la domina y el ejercicio pues es de todo menos lo que tendría que ser o sea no es para nada divertido a mí no se me ocurriría en la vida correr una maratón por perder peso o sea de hecho creo que no la voy a correr nunca jamás pero mucho menos lo haría por perder peso ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado cuando ve indicadores de gente que está pasada de vuelta ¿no? o que te que te manifiestan una necesidad enfermiza por entrenar que ya roza lo absurdo ¿no? o sea te pongo un ejemplo lo bueno que tiene el powerlifting o disciplina en los que planifica realmente es que al final tú vas hoy te toca esto te pega un viaje de kilos encima y te vas a tu casa sin ganas de nada más ¿no? entonces bueno si yo no controlo lo que entreno y voy con esa mentalidad de más es mejor pues hay gente que es capaz de pasarse entrenando pues ¿qué te digo yo? cuatro horas ¿no? o cosas como he visto ¿no? incluso en en algunas disciplinas como el crossfit y tal se ha se ha vendido a veces erróneamente o a lo mejor no es que se haya vendido sino que la gente es lo que ha interpretado que más es mejor que si no salgo del box tirado y arrastrado por el suelo esto no vale para nada que la fatiga el mejor indicador de que un entrenamiento es productivo cuando sabes que eso no es así y por eso hay tantísima gente que no progresa hay un montón de gente que va allí a hacerse pedazos pero no están progresando realmente no han añadido 10 kilos a la barra de 12-3 años ¿no? entonces realmente ¿están en buena condición física? sí pero no es lo óptimo lo que están haciendo entonces no sé hay que tener cuidado porque el ejercicio te hace sentir bien y entonces bueno en ciertos perfiles hay gente que sí que le puede suponer puede tener ese rol adictivo y ya deja de ser sano completamente en resumen digamos que el ejercicio tiene que ser una herramienta para mejorar tu estado de ánimo tu salud para mantener y aumentar la masa muscular y evitar el efecto fattening por ejemplo del que hablábamos antes pero no una forma de perder grasa en sí o de compensar que te han metido un atracón porque eso al final lo que hace es digamos mostrar que existe cierto trastorno de la conducta alimentaria o que tiene que le das demasiada importancia al físico por así decirlo y creo que con esto ya más o menos tengo todas las preguntas ¿tienes algo más que comentar que no te haya preguntado yo? No, pues la verdad es que creo que creo que han sido dos horas prácticamente muy entretenidas y la verdad es que creo que he tratado por lo menos de dar respuesta a tus preguntas y no sé no caigo ahora mismo si alguna cosilla más la verdad es que no no sé si me comentabas si te recomendaría algunas cuentas ¿no? o gente que ahora claro ahora vamos a pasar a esa parte que es lo que suelo hacer al final del podcast pero antes quiero que quiero que me digan si a los oyentes solo puedes recomendarle una acción o un hábito que haciéndolo vaya a mejorar algún aspecto de su vida que no tiene ya por qué ser de salud de peso ni nada de eso sino cualquier aspecto de su vida ¿qué hábito o qué acción sería? para mí fíjate Carlos irónicamente el ejercicio físico o sea que yo te diga que el ejercicio y no la alimentación puede resultar un poco paradójico pero para mí el foco debería estar puesto en el ejercicio físico o sea en ser una persona activa en ser una persona sana en una persona fuerte porque lo demás va de la mano o sea es raro una persona que entrena fuerte que que trata de mejorar que no cuida el resto de hábitos pero si te vas a encontrar casos contrarios si te vas a encontrar gente con una dedicación absoluta a comer súper sano pero que no se levanta de la silla y está incompleto o sea la salud no es solo eso no es vivir evitando procesado ni comiéndolo todo bio ni eco no es eso la salud son mil cosas entonces si le tengo que dar un consejo a alguien que entrene a veces se lo digo a gente en consulta digo mira si el dinero es un problema gástatelo en un entrenador personal porque creo que llevamos ya tiempo trabajando y comer medianamente bien eres capaz ya de comer pero te falta lo otro te falta entrenar te falta el incorporar el ejercicio físico en tu día a día no como algo de cada tarde me debato entre si voy a entrenar o no voy a entrenar no no tienes que ir a entrenar o sea el ejercicio físico es como lavarse los dientes no hay mira esto es como cuidarse y vuelvo un poco a lo del tema de la comida real yo creo que el debate entre comer basura o comer alimentos que te aporten nutrientes ese debate no existe o sea es que no tienes otra alternativa igual que con el ejercicio o sea usted no se ha enterado que es que no tiene otra alternativa es que tienes que entrenar es que no me vale no voy porque no no si quiere vivir y tener una vida plena y evitar la enfermedad en la medida de lo posible no tiene otro camino entonces para mí lo más importante es el ejercicio físico ese sería el primer pilar por supuesto la alimentación es súper importante es que no me gusta realmente darle porcentaje como siempre se hace el clásico la alimentación es el 90% de esto no lo creo no lo creo y aparte creo que eso viene muchas veces de intereses comerciales de la industria del suplemento que le encanta poner el foco en la alimentación o en los suplementos no la nutrición es el 90% no mire usted o sea lo que pasa es que con el entrenamiento no gana tanta gente dinero entonces no interesa poner ese foco tanto en el entrenamiento pero para mí es lo más importante yo estoy muy de acuerdo en esto del entrenamiento y mira que yo también si tengo que elegir entre una de las dos cosas de que me guste estudiar es la nutrición pero al final el entrenamiento entrena el movimiento y puedes comer de puta madre que si no te mueves vas a perder la capacidad de moverte sí o sí sin embargo puedes comer regular y entrenar que vas a seguir manteniendo esa calidad de vida y esa capacidad de moverte y ahora sí vamos a pasar a las recomendaciones de contenido así que qué nos puedes recomendar en cuanto a libros cuentas de redes sociales podcast canales de youtube blog en internet pues mira yo lo que son podcast a mí me gustan muchísimo los de sigma nutrition o sea me parece una maravilla de página Danny Lennon es un crack y el tipo yo no sé cómo lo ha hecho pero ha conseguido llevar a la élite aparte son temas súper interesantes problema el de siempre el idioma pues si no te manejas en inglés lo tienes un poquillo complicado pero pronuncia bastante despacio y bien se entiende bien sí se entienden muy bien ese me parece fascinante luego muchas veces cuando alguien me ha preguntado por dónde empezar siempre les recomiendo que se lea los libros de Lyle McDonald o sea creo que una persona que se lea los libros de Lyle McDonald tiene ganado mucho